Víctor Quiñones, señor Víctor Quiñones, yo lo conozco desde un jovencito, desde que empecé a trabajar con el señor Yovica, pues le conté todo al señor Víctor Quiñones, que era la persona que se estaba encargando de, pues, que me mandó allá con el contacto del señor Jack Veneno, y pues él me dijo, mira, vamos a hacer esto, yo voy a hablar con Jack y vamos a arreglar las cosas, y pues decidí, le dije al Quiñones que no podía continuar porque no quería que me pasara nada, y le digo al que me regreso para Puerto Rico, y eso fue lo que hice, me regresé para Puerto Rico. Quiñones me llamó, me dijo, mira, vas para Japón, una semana en Japón y una semana en Corea, o sea, miré lo que me iba a ganar en Puerto Rico si regresaba, lo que me estaba ofendiendo en Japón, y dije, pues, me quedé. La empresa como tal, el señor Iberay sí quería, los fanáticos sí querían, pero, otras personas, que, pues, no vienen al caso a mencionarlo, pero voy a mencionar a una persona específica, el señor Víctor Quiñones no quiso que pasara eso. Yo soy una persona que, pues, yo soy agradecido, y siempre salí al señor Quiñones, que yo estaba agradecido toda la vida por la oportunidad que me dio, por enseñarme parte del negocio, pero no estaba muy de acuerdo con sus cosas, ciertas cosas personales que hacía, no me gustaba, y yo no era, como decir, su grupo o su voice. Así la prensa en Japón me catapultara, sencillamente, no estoy colizando. Yo pienso que si me hubiesen dado esa oportunidad, la empresa hubiese subido más de auge, porque era lo que la gente estaba pidiendo. ¿Alguna vez te sentiste acosado por el promotor Víctor Quiñones? Gracias.